La mejor música, la escuchas aquí. 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 Poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día. No hay dolor que sea eterno, no es eterno, no hasta luego, hasta luego es un regreso. No hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello, cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final. Poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día. Por qué te quiero, día tras día. Quiero tenerte siempre a mi lado para amarte toda la vida. Por qué te quiero, día tras día. Si estoy triste, pienso en ti, y se alegra el alma mía. ¡Te sigo queriendo! Por qué te quiero, día tras día. Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Por qué te quiero, día tras día. No hay dolor que sea eterno, no es eterno, no hasta luego. La mejor música, la escuchas aquí. Ya estamos de vuelta contigo, y bueno pues, hoy andamos un poco agripados. La verdad es que estos cambios de temperatura, está bastante, hace calor, después hace frío, después hace más calor. Y bueno, pues todo esto nos ha perjudicado un poco, pero estamos con toda la actitud hoy aquí en Estación de Radio. Muchas gracias por estarnos escuchando. Quiero mandar rápidamente un saludito para nuestro amigo Alexis, dice un saludo para la banda Simia Sonidera de Ixtapaluca. Ellos saben quiénes son. Bueno, pues ahí está un saludito para todos ellos, dice nuestro amigo Julio Lozano. Saludos a los amigos de Open Mobile en Puerto Rico. Bueno, pues un fuerte, fuerte abrazo a nuestros amigos de Puerto Rico, claro que sí. Para nuestro amigo Víctor Ramírez, felicitaciones a mi esposa por 21 años de casados. Muchas felicidades, Víctor, muchas felicidades y que sigan cumpliendo muchos años más. Para Jocelyn Mendoza, un saludo a mi ex Eduardo. Bicho, te extraño mucho. Ah, qué caray. Bueno, pues ahí está para ese saludito para nuestro amigo Eduardo. De parte de Jocelyn, de Manuel Rodríguez, dice saludos a todos los seguidores de Radio Audiovisual. La familia González Rojas y Sonido Cobra los saluda desde Ciudad Valle, San Luis Potosí. Cien por ciento salceros, muchas gracias Manuel, gracias por estarnos escuchando. Para nuestro amigo Eric, saludos desde Wisconsin. Muchas gracias y un abrazo a la distancia, mi amigo Eric. Sergio Solís dice, buenas tardes, saludos a Ángeles Sánchez Torres de parte de su esposo que la ama muchísimo y que le pide perdón por todos los errores que cometió, aunque nunca podrán estar juntos. Bueno, pues ahí está, ahí está, vamos a ver qué tenemos por acá. Nos siguen pidiendo bastantes temitas, nos siguen mandando muchos, muchos saluditos. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, pues están llegando bastante.